¡Buenas tardes, mamacitas! ¡Buenas tardes, mamacitas! Soy del caballo, señores, mas no vengo a presumirlas Discúntame, valedores, que tengo algo que decirles Después de tanto porras que la vida me ha pegado Algo podrán aprenderles de jinete afamado Como todos ya sabemos, no cae el que no se sube A mí me pasó lo peor por subirmele una nube Y no cae en lo blandito, no cae en lo parejo Pero si me porrasito pa' quitármelo ¡Buenas tardes, mamacitas! ¡Buenas tardes, mamacitas! ¡Vamos, bravo! Ayúdenme con este verso Soy medio güey y se me olvida Dice Y esa yegua pajarera la que me dio la patada Ya la dejé que se fuera, que se fuera la... ¡Manada! ¡Manada! Esa yegua pajarera, reventó un de los anillos Yo me la sigo procurando nomás porque es miel podrío Soy de a caballo, señores, y a caballo me despido Vine a contarles un poco de lo mucho que he vivido Después de haber fideciado por peleas y montañas Le repito que prefiero avanzar que quitar mañas Le repito que prefiero avanzar Que quitar mañas